¿Qué tal chicos? Muy buenos días. Nada, vamos a analizar y leer el manga 254, el último de Jujutsu Kaisen. Bueno, como ven, aparece esta parte donde está Kusakabe y su cuna. Entiendo que ya están donde se han regenerado, ¿no? Ok. Acá mencionan. Kusakabe utiliza su nuevo estilo de sombras, dominio simple. Su cuna se pregunta por qué se está utilizando esta técnica. Ok. Su cuna tira corte, pero Kusakabe los detiene. La energía maldita de Kusakabe está en aumento, mientras que la de su cuna no. Y acá podemos ver una imagen. La de acá. ¿Ve? Kusakabe le está dando todo. El estilo simple de Kusakabe es el más refinado de todos. Hace que la espada ataque a todo lo que se entre al radio. Su cuna dice que la técnica no es mala. Ni yo me lo creo, la verdad. Acá está Kusakabe. Creo que ni él se lo cree, la verdad. Kusakabe esquivó los cortes de su cuna gracias a su técnica. Post data. Antes se había explicado esta técnica. Su cuna se sorprende y tira más cortes, de los cuales Kusakabe algunos no logra esquivar. Oh, pucha. Wow. Tira cortes en los cuales algunos no logra esquivar. Pobre Kusakabe. Hay un flashback. Me gusta cuando hay flashback. Meimei dice. Kusakabe se adapta rápido. Nanami menciona. Es uno de los mejores espadachines que hay. Satoru Goyo dice. El dominio de Kusakabe es excepcional. No necesita de un voto vinculante. Ok. Ya. Y acá vemos, ¿no? Nanami. Meimei. Ajá. Acá está Nanami. Goyo. Qué bonito. Hay una mención aquí. Su cuna dice. Usaré el corte que divide el mundo. Kusakabe expande más su dominio. Su cuna queda sorprendido al ver cómo alguien puede usar una técnica básica muy bien hecha. Oh, joder. Acá vemos a Satoru. Y acá su cuna la amenaza, ¿no? Con que va a ser la técnica que divide el corte a todo el mundo. Vamos a ver qué sucede. Meimei. Una desventaja es que el espadachín tiene que atraer al enemigo a su rango. Kusakabe es todo lo contrario. Él expande aún más su dominio. Y todo lo que entre a él, dominio, es atacado. Ok. Acá vemos el postal. Kusakabe está seguro, ¿de verdad? Acá no hay una imagen, pero dice Meimei. Es el hechicero con el que me gustaría estar en una isla desierta si estoy varada. Seguimos. El dominio simple se activa y corta su cuna de Kusakabe. Vamos a ver la imagen. Oh, pero le da duro. Se mamó Kusakabe. La espada de Kusakabe se rompe, pero el dominio sigue activando. Activado, golpea su cuna a puño limpio. ¡Hala, fuck! ¿Tan bravo es Kusakabe? Ah, miren, ¿ah? Está que le da madrazos a su cuna, ¿oh? A patadas también está que la agarra, ¿oh? Kusakabe de una patada manda a volar a su cuna. Kusakabe, ¿por qué me estoy esforzando? ¿Por qué no estoy huyendo? Él se llega a la conclusión de que es porque Yaga una vez ayudó a mi hermana. Por eso estoy dispuesto, está dispuesto a dar su vida. Bien, Kusakabe. Pensábamos que no ibas a durar ni dos segundos. Y acá vemos cómo va. Y sí, la agarra a puños, ¿ah? Y a patadas, como vimos en antes, ¿no? Bien, por Kusakabe. Ok. De nuevo acá hay como un pequeño flashback. Satoru, Goyo, Nanami, Meimei dicen él debe ser de primer grado porque es una buena persona. Kusakabe, joder, si esos niños pelearon con todas sus fuerzas, ¿por qué yo no? Bien, Kusakabe. Con eso te has ganado, creo, el respeto del fandom. Acá está Kusakabe. Está dándolo todo, ¿ah? Ajá. Kusakabe repara su espada rota. ¡Hala! Está pero... Está pero letal, Kusakabe. Ah, sí, la llegó a reparar, ¿ah? Y le está atacando acá abajo a Sukuna. ¡Wow! Eh, Kusakabe intenta atacar al corazón de Sukuna. Sukuna dice que eso es muy obvio, ya que me estoy demorando en recuperarme. Mmm, creo que aquí vienen los problemas, ya. Bueno, acá está un poco de lo que dice. Ajá. Y acá está la imagen, ¿no? O, o, lo vemos a Sukuna, pero... Riéndose. Esto es malo, la verdad. Eh... Bueno, ya se venía a venir. Sukuna corta Kusakabe en el pecho. Y, uy, uy, corre rápido para auxiliarlo. Mmm... Ya no quedan, creo, más gallos, ¿no? Solo queda Hakari, entiendo yo. Y pandita. Vamos a ver si hay imagen. Aquí está el texto. Vamos a ver cómo quedó Kusakabe, ya. Quedó como payaso. Sí. Y acá está Ui, uy, para auxiliarlo. Para variar. Sukuna aparece detrás de Ui, Ui y le dice, ya me estoy cansando de tu juego. Mmm... Más problemas, luego. Aquí está el texto. Y esta sombra negra es Sukuna y acá está Ui, Ui. Mmm... Creo que... Le van a dar duro a Ui, Ui. A ver. De la nada... ¡Oh! De la nada Miguel aparece. Es el que fue a entrenar con Yuta, el morenito. El que Satoru le ganó y lo desesclavizó. Apareció. Sukuna. ¿Otro más? Jeje. ¿De dónde salen? Miguel le dice, los campesinos de esta aldea, o sea tú, sí que necesitan aprender más cosas. O sea, conocerme. Y ahí acaba el capítulo. ¡Qué milagro! Apareció Miguel de la nada. Aquí está el texto. Y acá vemos a Miguel, ¿ah? Ui. Seguro que no lo tenía pensado que él viniera. Pensaba que iba a ir otro. Miwa. O Panda, por último. O Hakari, ¿no? Pero acá está. Ese es Sukunao. Bueno chicos, con esto termina el manga de 254. De ahí vamos a hacer una video reacción para ver todos los pormenores, ¿no? De este capítulo. Gracias. 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 Gracias.